Bueno, continuando, y ayer a la tarde, bueno, la llamada continuidad informativa, satélite a tu disposición, micrófono abierto, urgente, llevó a que se cometiera, no, ya un papelón, un literal disparate, en una era en la que parece ser que todo consiste en correr, 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 no sabemos muy bien a dónde, pero vamos corriendo, mientras le contamos a la gente las más tremendas historias de horror que se puedan conseguir, con presentadores que todo el tiempo dicen, y la verdad es que yo no entiendo, porque unos me dicen una cosa, otros me dicen otra cosa, y vos mirás que los tipos están con el celular en la mano todo el tiempo, viendo más o menos la data que les están pasando desde la Casa Rosada, está pasando prácticamente en todos los canales con alguna honrosa excepción, Paulino Rodríguez en la Nación Más, algún que otro, independientemente de los que hacen el fuerte acting de estar enfrentados, estar en contra, etcétera, etcétera. Quien está en imagen es José Antonio Gil Vidal, ahí te puse yo el recortecito me parece vos, presentador estrella de TN que ayer quedó estrellado, luego de anunciar la muerte de Cacho Fontana. Si es cierto que cuando te anuncian la muerte, luego te va a prolongar no sé cuánto la vida, Cacho tiene 89, es probable que a los 130, 140 años, el hombre todavía esté entre nosotros. Una cosa espantosa, porque además inmediatamente del anuncio comenzaron a hacer el acting del dolor, yo sostengo esto, hacen el acting del dolor, es muy hipócrita toda esta cuestión, muy hipócrita, diciendo bueno, dijo Gil Vidal, tengo la impresión que ha nacido una leyenda, Cacho Fontana es una leyenda. Puede ser que muchos, muchos jóvenes hoy no tengan ni idea quién es Cacho Fontana, pero digamos, los adultos sabemos perfectamente que estamos frente a un hombre que junto con Pinky, Lidia, Elsa, Satraño, fueron ejes del nacimiento de la televisión argentina, junto con otros que tuvieron también momentos de absoluto esplendor, cuando había cuatro canales en Capital Federal, dos canales en una ciudad como Mar del Plata, y en muchos lugares del interior, la gente tenía una antena enorme, alta, subida a una torre, con unas poleas, que según el momento del año, el campo atmosférico, y la progresión de las ondas, se corría para ver qué tipo de canal se podía ver en qué lugar, nada que ver con lo que ocurre hoy, evidentemente, en donde hay una saturación, que por momentos es literalmente insalubre. Fue espantoso lo que hicieron ayer, fue absoluta, total y literalmente espantoso, pero fue más espantoso, porque mientras estaban condoliéndose, y construyendo, bueno, creo que realmente ha nacido un mito, Cacho Fontana es un mito, vivo es un mito, ¿sí? Fontana hablaba por una radio de Capital Federal, y decía, no, no, la verdad que me avisó mi médico que me morí, y dice, pero estoy avisando que no, que estoy vivo, una cosa absolutamente espantosa, que me lleva a otro tema. En el día de ayer, a consecuencia de una serie de expresiones que viene volcando la ex gobernadora María Eugenia Vidal, en una cuenta, que es una cuenta muy potente, en el universo de personas que están en Juntos por el Cambio, me respondieron a un posteo que yo hice con referencia a Vidal. ¿Por qué? Bueno, porque hay una crítica muy fuerte en todo el ámbito de Juntos por el Cambio, en todas las tribus políticas que lo integran a Emilio Monzó. Emilio Monzó siempre se consideró acreedor de Mauricio Macri, en el sentido de que fue el hombre, junto con su grupo, con su equipo, de aquí es el todavía hoy diputado Aisega, el concejal Volponi, los que habían construido para Macri la estructura en la provincia de Buenos Aires. Desde el origen, yo tenía serias discrepancias con la metodología que ellos llevaban, porque mandaban a hacer encuestas en las ciudades más o menos grandes, y en función de eso decían, bueno, esta persona es visible, vamos por esta persona. En Mar del Plata le marraron en todas. Voy a revelar algo. En un momento, Monzó había acordado que el candidato a primer concejal de la ciudad de Mar del Plata, por la lista de Cambiemos en ese momento, iba a ser el fiscal federal Juan Manuel Petigliani. En una conversación que mantuvimos en el hotel que está ahí en Güemes, había mucha gente, estaba entre otros Franco Bañato, había mucha gente ese día. Comentan esto, preguntan, dicen, ¿vos qué opinás? Digo, mira, yo creo que no va a ser, yo creo que no va a ser, tiene vinculaciones con el sector de masa. Bueno, el día que tenía que ir Juan Manuel Petigliani a firmar, para estar en la lista, es fiscal federal. Ese día ya muy dijo, no, ¿sabes qué? Lo pensé mejor, no, no voy a hacer. Se lo avisé 15 días antes. Simplemente un tema, no de magia, de conocimiento de los personajes. Con posterioridad, hicieron muchos intentos por capturarlo al hijo del acosador sexual Cholosiano, cosa que tampoco funcionó, y finalmente, recalgaron en Franco Bañato. Tengo la mejor con Franco, tenemos mucho afecto personal, nos conocemos de siempre, los dos nos iniciamos en el Euseis. Como he dicho muchas veces, yo soy hijo de un colectivero, un ama de casa, el hijo de un encargado de portería y un ama de casa. Venimos del origen que venimos, con mucho orgullo y nos hemos construido un camino con nuestros aciertos, nuestras falencias y demás. Claramente, Franco no era un hombre para la política. Su rol como senador de la provincia de Buenos Aires no hace diferencia para la quinta sección electoral, ya no hablo de Mar del Plata. Bueno, todo eso lo hizo Monzó por muchos lugares, por muchos lugares. Entre otros, digamos, consiguió algunos impresentables que hoy los tienen que esconder debajo de la tierra, porque era una metodología absurda. Era agua en cuestas y en función de encuestas voy a buscar personas y las interesó en estar. En realidad era Menemismo, más o menos lo que hizo Menem. Monzó se fue enojando, se fue enojando, se fue enojando, después pasó a formar parte del grupo que si bien ellos no estaban con Vidal, con la que tenían un fuerte enfrentamiento, jugaba al desgaste permanente de Mauricio Macri. Hicieron mucho daño, mucho daño. Cuando termina el gobierno de Macri, ¿qué hacen? Arman un bloque con un diputado que tiene y que responde a pose de San Isidro y se apartan. ¿Para qué se apartaron? Bueno, se apartaron para abrir caja. Cuando alguien arma estos bloques chiquitos es para abrir caja. Siempre es igual. Es para abrir caja, no hay otra cosa. Es para sentarse en el medio y cuando hay una ley potente, importante, que el ejecutivo de turno necesita, ¿cuánto cuesta? Pero no es que cuánto cuesta porque le van a llevar un camión con un bolso de dinero, sino que significa cargo, significa asesores, etcétera, etcétera, etcétera. Y lleva a un grado de destrucción de la base de lo que es la política, que es pensar en el otro y trabajar para el otro en beneficio del conjunto a una degradación muy importante. Monzú, después de haber recorrido hasta el cansancio Infobae, Clarín, Perfil, hablando pestes de Macri, ahora dice, no, yo estoy en Juntos por el Cambio, no, ya le avisaron que no. Bueno, ayer había gente en Twitter hablando de esto, que Monzú, que esto, que el otro, y yo puse que realmente le cabía a Vidal exactamente lo mismo. Entonces alguien me contesta y me dice, no, porque en realidad ella fue gobernadora y vos y yo estamos acá tuiteando. A lo que tuve que explicar, que llevo 41 años en el periodismo, que para mí Twitter es un instrumento que es parte de un mecanismo de comunicación, y que en todo caso los que se agitan sintiéndose tuiteros son ellos y es un problema de ellos, no es un problema mío. Twitter es un instrumento, no una definición. Definirte como tuitero la verdad no te ayuda mucho. Pero bueno, ese es el estadio de las cosas. Hoy a la mañana empezamos con una nueva. El senador Mayán, senador formoseño, ha dicho a un medio que se llama el parlamentario. El parlamentario es un medio en el cual el senador que va y paga la tapa, le ponen 4.000, 5.000 carteles de vía pública en Buenos Aires, le dedican la tapa y dice lo que quiere. Bueno, en el parlamentario Mayán dice que para él no tiene que haber paso este año. Acá votaron la comunidad boliviana, votó la comunidad peruana, van al velatorio de Meoni y se abrazan todos y lloran todos. Ayer un colega de la nación mostró lo que pasa otra vez en el triángulo de Bernal, partido de Quilmes, Mayra Mendoza, y ahí te das cuenta el grado de hipocresía que tiene toda esta cuestión. La provincia de Buenos Aires y los intendentes del Gran Buenos Aires, en particular los peronistas, no tienen cómo controlar a la gente porque el estado de miseria que se vive hace que controlar no sirva de nada. De nada. Bien, ¿sabés qué? Vamos a compartir esto, le vas a conocer la cara si estás en streaming con nosotros. Este es Gastón Vargas de Zona Sanitaria de Octava, pero esto lo decía en una conversación con la televisión pública, siempre comunicación dirigida, pero tiene un dato interesante, es la primera vez que a Vargas se le ve la cara, rostro completo, porque siempre está oculto detrás de las máscaras de la pandemia. No estamos ajenos en la ciudad a esta nueva particularidad que nos va presentando la pandemia, de ver que en la mayoría de las ciudades, digamos, de los distritos, hay un 35% de promedio de ocupación de camas de terapia con personas jóvenes, digo, entre 30 y 50 años, que era algo que el año pasado no se veía tanto, ¿no? Gastón, quería saber quién falleció ayer, de qué edad y si tenían alguna enfermedad de base, si murió de COVID o si tenía alguna otra afección previamente. El testeo le dio positivo, digamos, tenía alguna comorbilidad, pero básicamente, digamos, los casos que estamos viendo, rápidamente, el pulmón se ve afectado con una capacidad de no dar respuesta, independientemente de la edad, ¿no? Entonces, eso también es importante. Nosotros tenemos hoy un 78% de ocupación de camas de terapia, tenemos en el distrito de Puerredón 3.200 casos activos, nosotros el año pasado, en el momento del pico, sobre fines de septiembre, octubre, tuvimos 3.500 casos activos y ahí el sistema estaba absolutamente muy tenso y muy estresado. Hoy, hace dos semanas atrás, teníamos 1.800 casos activos, hoy estamos en 3.200 casos activos, lamentablemente, la tendencia sigue siendo en el ascenso de casos día a día, la única herramienta que tenemos es circular lo menos posible, el virus, la certeza que nos dio durante todos estos 15 meses es que a mayor cantidad de gente circulando, mayor posibilidad de contagio.